¿Qué pasa, pivotitos? Estamos en el trinadio de Roblox y estamos en el escapa de la abuela. Hoy nuestra abuela se ha vuelto loca, loca, loca. Y bueno, nos vamos a pasar esto. Pero nuestra abuela se ha vuelto súper, 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 súper loca. O sea, y vamos a pasar por encima de sus tentaduras. Oh my God. Esto lo mata. Ahora se me mata, eh. Yo es que ahí me lo iba a pasar ahí. Por, eh, por la azul. O sea, por sus babas. Oh, qué asco. Ah, no, que es agua. Ah, vale. Ah, vale, ah, vale. Menos mal. Ah, menos mal. La galletita. Las cookies. Las cookies, cookies. Taca. Quería ver, quería la que era el juego. Vale. Eh, tenemos que ir por algún lugar. El armadio no es. Esto, esto. No, pues es el cuadro. El cuadro. Un cuadro. A ver, espera. Un laberinto. No, ¿por qué? No, ¿por qué? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Pues entonces es aquí. Es esto. A ver. Izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Tampoco. Aquí. Aquí tampoco. Vale, ahora vamos por aquí. 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 No, aquí no. Buah, esto es un lío. Los laberintos. Yo los odio, ¿eh? Los odio de toda la vida. Y aquí hay algo. No, aquí no hay nada. Pero ya encontré la salida porque esto. Horror. Horror is coming. ¿Es aquí? ¡Bien! Encontré la salida. No me lo creo. No sé. ¿Qué han tardado? ¿Listo? Ah, por la puerta. Por la puerta. Claro, claro. Oh, my God. Estás cosiendo. Oh, my God. 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 Venga, ya está. Lo que estás cosiendo. Pero este no es un jersey. Nos querías matar, abuela. 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 Abuelo. Y si dejáis muchos, muchos likes, suba a escapar del abuelo, ¿vale? Si dejamos muchos. He muerto. A ver, espera. Estoy que saltarlo, pero esto no se lo hacen tan rápido. Ahí. Ahí. ¡No! Si me pasé uno. No, porque... A ver. Así. Ahí. Ahí. Mi abuela está súper loca. Loquísima está, vamos. Como no hay a checkpoint. Ahí, 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 checkpoint. Está quemando su casa. Lol. Lol, lol, lol. ¡No! ¡No, no, no! Lo que me ha costado. Es que no lo he pillado esta parte, ¿eh? La última parte no lo he pillado para nada. Pero, amigos, ¿sabéis? ¡No! Es que me ha puesto ahí. Se ha puesto ahí el rubio. Entonces, adiós, rubio. Me has liado. A ver, que yo quiero hacerlo sola. Para que luego venís los dos y me molestáis. ¡Uepa, uepa! ¡Me lo pasé! Venga, checkpoint. Oh, my God. Ha pintado... Ha pintado las alfombras estas verdes. Con una máquina... Con esto de... No me acuerdo cómo se llamaba. Ah, que hay juegos de Roblox que se llaman así. No me acuerdo. Oh... Como la esplatuna y lo pintas. Pues de varios colores. Oh, my God. Está matando a gente. Está matando a gente. Yo... Yo no voy a tocar las personas, pero las personas matan. Ah, no matan. Pero bueno, me da igual. Yo... Por no morir, ¿no? Ah, vale. No sé qué he hecho, pero por qué. No sé por qué he muerto. Pero bueno. Ah, yo pensé que tenía que pasarme esa parte. Menos mal, menos mal. Me había asustado. Ay, ay. ¡Ah, las pepitas matan! ¡Uh! Esto ya es complicadísimo, ¿eh? Ya eso es... Nivel Dios de complicado. ¿Y qué no mata? ¡Mmm! ¡Ah! Ya sé, ya sé, ya sé qué hay que hacer. Hay que ir por el líquido este. ¿Verdad? Sí. Había que ir por esto. Por el líquido. ¡Uh! 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 Bien, me lo pasé. Me lo pasé. ¡Wi, wii, wii! Y ahora... ¿Cuál es el...? ¿Qué hay que pasar? Es que no sé. Hay gente que dice que hay un truco. Pero no sé cuál es el truco en esto. A ver, ¿cómo es el...? ¿Cuál es el truco? En serio. Ah, claro. Que eso no... Por lo menos no es invisible. No sé, pero no sé cómo se dice ese truco. Yo creo que he elegido el mismo. Es que yo... Voy a poner el mismo, claro. Todo el rato voy a poner el mismo. Vale, este ya sabemos que no. Y es este, vale. O el de la izquierda o el de la derecha. Vale. A ver. ¿Este? Tampoco. Sé de la derecha. Vale, derecha. Justo el que no toco es el que es. Qué, madre mía. ¿Derecha es este? Y... ¿Derecha hay qué? Ay... Este es complicado. A ver. ¿Derecha? Este es que no sé cómo se llama esto. ¿Y este? Ay, no. Derecha. Casi derecha. Y el último, pues yo qué sé. Derecha. Este. ¿Y este? ¿Puede que sea? ¡Sí! ¡Uh! Lo que me ha costado. Lo que me ha costado, por favor. Está cosiendo. Qué grande es, eh. ¿Y qué cara? ¿Pero qué tiene? ¿Está vomitando? ¿O está comiendo? Está comiendo galletas. Madre mía. Esta abuela mía. Es muy loca. Está loquísima. O sea, no ha cogido el chat con ella ahora. Ahora, ahora, ahora. Oye, el suelo está bonito, eh. El suelo me gusta, me gusta, me gusta mucho. Ay, ay, ay. Ay, ay. A ver, esto ya se puede subir por aquí. Abuela. Estoy pasando por tus galletitas. ¡Ah! ¡Más comida! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco entiendo en tu boca! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? A ver. Un tobogán, ¿verdad? Sí, un tobogán. ¡Ayú! Ya no quiero utilizar el tobogán. Porque si no, luego muero. A ver. Pero mi abuela comía la persona. ¿En serio? ¿Cómo puede ser tan mala? ¡Pipo! Mi abuela. Es que, es que, mira. Ya está una pastilla. Bueno, una pastilla obviamente, ¿no? Pero, pero... ¡Derecha, derecha! Vale. Es que yo qué sé. Yo pensé que había que pasar por aquí. Vale. No es derecha, derecha. Sabemos dos. Derecha, derecha. Derecha. No. Derecha, derecha, izquierda. Derecha, ¿no? Derecha, derecha, izquierda. Y en los genúltimo. No sé. ¿Aquíada? ¿Este? ¡No! Es derecha, derecha, izquierda, derecha. Vale. Vale, lo pillo. Derecha, derecha, izquierda, derecha. ¡Ay! Venga, bien. ¿Esto qué es? ¿Son pastillas o qué son? No, esta es sangre. ¿Qué es? No sé. No tengo ni idea. Ahí. 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 Y ahí. ¡No! ¡No! ¡Pero lo tenía! ¡Ay! Y no sé cómo se me ha movido la pantalla. Vale, vamos a hacerlo de la forma más sencilla. ¡Ah! ¿Pero qué hago, Dios? Por favor. ¿Pero qué hago? A ver, a ver, deja. Vale. Ahí. ¡Pero, pero, 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 ¿puedes explicar por qué me ha matado? Ahí en plan... ¡Troll! ¡Troll! ¡Este juego es troll! ¡Por favor! Nivel 20, igual no se acabo este hobby. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Se pueden pasar dos, pero, pero, no sé, mejor paso uno. ¡Venga, venga, venga! ¡Ahí, ahí! ¡Huesitos, huesitos, 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 huesitos! ¡Huesitos, huesitos, 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 huesitos. No, 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 ¿por qué? No, ¿por qué? ¿Por qué? No, 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 a ver, así, ahí, venga, venga, adelante, 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 esto, YouTube, YouTube, LOL. ¿Qué es esto? Guaga Game. ¿Y esto qué es? Ah, vale, a volar. El mío sería este, es yummy, yummy, no, es squinderecita, vale, squinderecita, eso. Yummy, 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 x, 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 x. Vamos a volar. Soft. O sea, soft. ¿Esto qué es? Tener efectos. ¿Y quién no quiere tener efectos? Yo no, yo no, para nada. Yo para na, para na, para na. Este video ha sido muy corto, pero espero que os haya gustado, y bueno, pues aquí el video, si os ha gustado, da like, no hay atención arriba, y no me hagan su propio video. ¡Adiós, miau! ¡Gracias! ¡Gracias!